La alopecia androgénica es un tipo de alopecia porque hay muchos tipos de alopecia, en concreto la alopecia androgénica está producida de manera hormonal, son las propias hormonas, en concreto un metabolito, un derivado de la testosterona que se llama DHT, que es una hormona que es capaz de atacar al bulbo, capaz de atacar al pelo, el que sea o no capaz en mayor o menor grado de atacar a ese bulbo, es algo que el propio paciente trae de serie, trae de manera genética, porque en el bulbo presenta unos receptores, como si fuese una plantita, un bulbo que trae unos receptores en superficie de manera natural en esa persona, de manera genética, que permiten a su hormona anclarse al bulbo e ir poquito a poco destruyéndolo, es algo interno que poco a poco, en mayor o menor medida, dependiendo del número de receptores y la sensibilidad que tengan, van a ir poquito a poco destruyendo ese pelo hasta que lo terminan atrofiando y destruyendo por completo, al principio el pelo se ve miniaturizado, se ve cada vez más finito, el pelo pasa de ser grueso a ser más o menos belloso, como si fuese un pelito más finito, progresivamente ese pelo va a ir atrofiándose hasta que se destruye por completo, por eso nosotros normalmente vemos unas entradas cada vez más hacia atrás, que se pierde el mechón frontal, la zona parietal también va perdiendo, la coronilla, esas zonas son las que genéticamente tienen esos receptores en superficie. ¿Qué ocurre? Que la zona de atrás, el famoso rodapié, la zona occipital, es resistente a esa hormona, ¿por qué? porque el bulbo no presenta en superficie esos receptores. Es cierto que ya muchos, poquito a poco, se van viendo esas zonas que hemos hablado antes, cada vez más fino el pelo, esos pelitos cada vez se van miniaturizando, viéndose más finitos, ellos van viéndose que de lejos en las fotos, sobre todo, hay zonas que clarean, que es lo que se suelen ver ellos, y esas zonas de claridad son porque el pelo se ha vuelto más fino. Ocurre igual, o sea, todas las personas, tanto hombres como mujeres, presentamos testosterona, en mayor o menor grado también dependiendo, pero todo el mundo al tener esa testosterona y ese metabolito derivado de la testosterona que es la DHT, todo el mundo puede presentar alopecia androgénica, va a depender de si en la superficie de manera genética hemos recibido en herencia esa predisposición a la alopecia androgénica, como te digo. Pero la alopecia androgénica no es exclusiva del varón. Al final, el tratamiento que se hace en la alopecia androgénica es un tratamiento médico, que es farmacológico, ya sea inyectado o en tratamiento oral, dependiendo un poquito de qué grado se puede utilizar productos que se pueden conseguir en farmacia, por ejemplo el minoxidil, que es un vasodilatador, se puede conseguir sin receta en farmacia a modo de spray, que eso sí que lo empiezan a utilizar mucho. El problema, entre comillas, es que eso termina siendo insuficiente, porque la alopecia androgénica sigue avanzando, el minoxidil lo que hace es engrosar un poquito el pelo, pero la hormona va a seguir atacando el bulbo, entonces llega un punto en el que ese tratamiento es insuficiente y ya tenemos que pasar a un tratamiento médico, ya sea oral o en mesoterapia e inyectado, de fármacos que vayan de manera directa al problema. Aquí nosotros trabajamos con dos fármacos principalmente, con dutasteride y con minoxidil. El dutasteride es el fármaco que va a ir directamente a reducir los niveles de la hormona que está atacando el bulbo, es decir, es el tratamiento más específico para la alopecia androgénica en concreto y el minoxidil es para compensar un poquito la miniaturización, el que si el pelo se haya hecho más fino, porque va a dilatar el capilar, el capilar va con más sangre, más oxígeno, más nutrientes y ese pelo se engrosa. Y también utilizamos mucho esos fármacos, tanto inyectados, que se pueden inyectar directamente en el cuero cabelludo como de manera oral y además el PRP, el plasma rico en plaquetas, que es una extracción sanguínea, eso se centrifuga y por sedimentación cogemos la parte que queda con los factores ricos en plasma, ricos en plaquetas y eso se inyecta directamente en el cuero cabelludo para fortalecer un poquito el pelo. Al final es un tratamiento combinado de muchos tratamientos distintos que van a fortalecer lo máximo posible al pelo. En esta parte entra la posibilidad de hacer una cirugía capilar siempre y cuando aquí en consulta valoremos que es conveniente en ese paciente. Hay distintos grados de alopecia, cada paciente viene a consulta en un grado diferente dependiendo un poquito en qué situación se encuentre el paciente hacemos un tipo de tratamiento u otro, combinamos unos fármacos u otros y ya te digo, el caso de la cirugía no en todos los pacientes es recomendable. Primero normalmente intentamos estabilizar la alopecia de manera médica, con tratamiento médico y dependiendo un poquito de lo que quiera conseguir el paciente y en qué situación se encuentra valoramos el trasplante, pero todo esto hay que valorarlo en consulta individualizando cada caso.